Voy a esperar que venga Sonia. ¿Por qué se muere tanta gente en este nivel tan fácil? Ahí viene. Un día se metió adentro, cuando me pinché con un estúpido rosal. Quiero que lo maten en este mismo bar. Quiero que lo corten. Los odio. No me... Ay, ya me morí. Seguro minutos. Voy a parar. Tiene el abrazo volando, X, Y. ¡No, ya me morí! ¿Pero qué? ¡Patro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Uh! Espera que agarra. Ok. Ya, ya. Voy a dejar a Carla. ¡Tú veré, papá! ¡Tú, me gusta! Les dejo música fachillería. ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡Ay, no! ¡Me morí! Esto a mí no se me permite. A Lili no se le permite. O Lila. A mí no se me permite morir. Porque si no, además... Esto me estreso, me estreso, me da de estresar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que está? ¿Qué está haciendo? No sé. No. No. ¿Por qué va tan rápido? Ven, esto por lo menos. Acá. Ay, no me importa. Carapero. Ya voy para el nivel free. No me digas. Este está fácil. 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 Fácil, fácil, fácil. 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 Está fácil. No me importa. Vale, vale. No. Pensaba que no. Igualmente lo tengo que soltar. No sé por qué. O sea, pensaba que eso no se traspasaba. Claro, no lo puedo ver. Pero. No me mata. Pero. ¿Cuál? No. ¿Para qué hago eso? Soy muy estúpida. ¿Para qué lo hago? Es que no entiendo. Es que mi cabeza se explota. Guap. Pap. Pap, pap, pap. Para, para, para. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap. A ver. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tengo que llegar. Tengo. Gracias, gracias. Gracias, de seguro. No, no, no. 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 Bien. Bien y bien. Bien. Soy borracha, pero no me importa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que voy por el último nivel. Voy por el... Mira. Uh, ya me lo pasé. Me la pasé la torre. Me pasé la torre. No, ahorita es tanto. La primera vez que me la paso. Por dos. Por cuatro. Por cuatro. Ja, ja, ja. Uh, novato. O sea, que has ganado. Uh, sí. Gané, 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 gané. Vale, ahora jugamos otro juego. Buenas tardes.